Es tanta gente la que ha venido para enseñarnos el charleston Que las mamás se ven morar para evitar ir al bazar Donde esas muestras de chocolates a los pequeños a desclamar Madre, yo quiero un negro, yo quiero un negro para bailar Madre, yo quiero un negro que me acompañe siempre al bozar Que bailen, charles, sol y que toquen ellas pan Madre, yo quiero un negro, yo quiero un negro para bailar Al Uruguay, yo no voy porque temo naufragar Madre, déjame a París, si es que le da igual Al Uruguay, yo no voy porque temo naufragar Madre, yo quiero un negro, yo quiero un negro para bailar Al Uruguay, yo quiero un negro, yo quiero un negro para bailar Madre, yo quiero un negro, yo quiero un negro para bailar Madre, cómprame unas botas, que las tengo rotas de tanto bailar Madre, quiero que comprendas, quiero que tú sientas este charlestón Charlestón, 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 como alegra mi corazón Madre, cómprame unas botas, que las tengo rotas por el charlestón Madre, cómprame unas botas, que estas están rotas por el charlestón Por el charlestón, por el charlestón No, 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 no... No, 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 no